Tenemos hambre, tenemos hambre, denme algo de comer. Y aquí tengo a Karina Ávila para que me diga qué vamos a comer. ¿Cómo estás? Muy bien, Adi, pues yo como siempre gustosa de estar aquí con ustedes. Y es que yo te voy a calmar el hambre con las opciones que te voy a traer hoy en La Chovivuelta porque ¿te gustan las chimichangas? Amo. ¿En serio? Vamos a traer chimichangas hoy en La Chovivuelta. Ahora, fíjense que recorrimos varios lugares y en el capítulo especial del día de hoy tenemos chimichangas, tlayudas oaxaqueñas y aparte de todo, taquitos de carne asada. No te pases, es en serio. Todo eso es delicia junta. Todo eso junto. Yo quiero. Y fíjate que también metemos, pues no todo es comida, ¿no? Obviamente también nos encargamos de llevarles algunos datos históricos de la comida porque, por ejemplo, en el caso de las tlayudas de Oaxaca, pues se dice que esta comida viene de la época de la conquista entonces también nos encargamos como de traer estos datos. El origen de la chimichanga también es bastante curioso porque se dice que una cocinera, Adi, tenía una tortilla de harina con un poquito de guisado adentro, se le cayó a un sartén con aceite y ya de ahí nació la chimichanga. Entonces, todos estos datitos curiosos también se los mostramos en La Chovivuelta. ¡Qué maravilla! Oye, yo quiero saber más, sobre todo, ¿sabes qué es de la chimichanga? Porque en mi familia, tú sabes que son del norte, ellos la consumen mucho, pero no sé si son de allá o nada más me están choreando. Pues mira, puede variar la preparación dependiendo de la región en donde estés, porque, por ejemplo, nosotros en la investigación decíamos, ah, es que en Estados Unidos les ponen otras cosas completamente distintas, creo que hasta repollo o una cosa así, y ya si te vienes a México, pues encuentras el pastorcito, pues con su carnita así bien aderezada, con chilitos y todo, pero pues la verdad es que sí varía mucho de región a región, pero estas chimichangas que te traemos el día de hoy, Adi, te aseguro que si vas y las pruebas, te van a encantar. Yo quiero, y quiero las tlayudas también, y quiero los tacos. ¡Ay, tengo hambre! Llévame de Chovivuelta, llévame a La Vuelta, por favor. Vamos a ver todo lo que podemos encontrar en La Chovivuelta en nuestro programa el día de hoy. A ver, probadita, probadita, por favor. Esta semana en La Chovivuelta... Chovivs, hoy estamos en Tlayudas Oaxaca Vives en Mí, y les vamos a mostrar un poquito de lo mucho que podemos encontrar en aquel estado. Chovivs, y ahora sí, vámonos con el platillo estrella, a eso veníamos a probar las tlayudas. Este es uno de los platillos más representativos, no solamente de Oaxaca, sino de todo México. Y hablando un poquito acerca de la salchicha oaxaqueña, déjenme decirles que se elabora en un lugar que se llama Ejutla de Crespo, por lo cual se le conoce como salchicha ejuteca. Chovivs, y con otra opción más. Claro que sí, comenzamos a la mesa en el asador del Nico, porque nos tienen bastantes opciones para una rica comida, y por supuesto, como su nombre lo indica, toda la carnita la van a encontrar con este auténtico sabor que le puede dar el asador. Por supuesto, también hemos hablado muchísimo acerca de las quesavirrias, y hoy también vamos a probarlas. Chovivs, y por fin, ya estamos a la mesa en la chimichanga original, y por supuesto, les vamos a llevar toda la sabrosura que encontramos aquí. Chovivs, ¿y qué sería de una chimichanga si no le ponemos un buen chimichurri? Nos ponen tres opciones diferentes a la mesa, y ustedes lo pueden acondicionar con el sabor que más les agrade. Por lo pronto, nosotros vamos con el chimichurri original, y así merengues le damos un buen mordidor. Y bueno, Chovivs, pura antojadera en la Chovivuelta, acompáñenme, aunque ustedes no le puedan morder, pero yo sí, pero no, pero luego vengan. No te lo pierdas. Miércoles, ocho de la noche, repetición, viernes, ocho de la noche. Si te dijo que me traes salivando, no me crees. ¿Sí te creo? ¿Se escuchó? Le creo a ti y a todos los miles de Chovis que ya somos hasta el momento. Síganos en todas las redes sociales como la Chovivuelta NTV para que ustedes cuando vean algún capítulo, todo lo subimos a nuestras redes. Así ustedes lo guardan en su sección de favoritos, y en ese momento en el que no tengan opciones a dónde ir, métanse a la página de la Choviv y ahí pueden ver absolutamente todo. ¿Y trae la dirección y trae todo para poderlos visitar? Trae todo, redes sociales, dirección, casi casi que hasta te ponemos la dirección en Google Maps. Entonces, la verdad es que es una gran opción. Véanlo hoy a las ocho de la noche por 9TV. Ay, ahí voy a estar. Júralo que ahí voy a estar. Vas a ver que sí. Y luego voy a ir ahí por unas tlayuditas que me gritaron ahorita. Muchísimas gracias. Gracias, Adi.